Y aquí estoy yo, tratando de idear un tema del cual hacer un guion decente, una buena bocanada del pensamiento bohemio, fresco y certero, buscando esa dama tan deseada por todos nosotros en nuestros más oscuros momentos de ocio, hundidos en memes, solo deseando una pequeña visita, por lo menos, de esa dama, la dama de la inspiración. Como dijo Sig Siglar, la gente suele decir que la motivación no dura mucho, bueno, tampoco el baño lo hace, así que es por eso que se recomienda a diario. Entonces, si no llega esa dama tan deseada por todos, no podemos hacer nada de nuestras vidas. Estamos condenados a vivir en la vaga tela de la existencia sin un rumbo definido, dejando que nuestra tarde de sábado se vuelque en los nudillos contundentes del entretenimiento, que con su puño nos pega directo en la serotonina y la dopamina, dejándonos sangrando la nariz de adicción a la tensión que Zuckerberg nos regala de nuestros amigos a cambio de tiempo. No lo sé, tú dime. Si quieres una conclusión severa, Arthur Hatch dijo, comienza donde estás, usa lo que tienes, haz lo que puedas, y si no te apetece una conclusión así, pues te invito a una partidita de Among Us, ¿por qué no, carajo? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!